Asia copa el mercado manufacturero, todo sale de allí y cualquier contratiempo se convierte en un efecto mariposa capaz de provocar un terremoto en Occidente. El COVID cerró las fábricas de China y Taiwán, los productores más importantes de componentes. Año y medio después, la industria del automóvil está a punto de colapsar por culpa de unos microchips que no llegan con la frecuencia habitual. Hasta probablemente mediados, probablemente incluso finales del año que viene, la situación de abastecimiento va a ser muy limitada. Quizá donde se pueden estar acentuando un poco más, es un poco más problemático en los comerciales, los vehículos comerciales. Son responsables de concesionarios de coches, están viviendo la crisis de los semiconductores en primera persona. En muchos de ellos ya se están planteando ERTEs. Estos microchips son piezas que hacen funcionar los sistemas electrónicos de los vehículos, como los avisos por cambio de carril o el pliegue de los retrovisores. Algunas marcas ya venden unidades con menos equipamiento. Buenas tardes, otra crisis, la del precio de la luz, tensa el pulso entre el gobierno y las eléctricas. La amenaza de cerrar las nucleares no es la primera vez que se produce. Endesa y Iberdrola en 2012 pararon el reactor, todo por culpa de una tasa que se negaban a pagar. El Ejecutivo Central tampoco contenta a las comunidades porque pretende paliar la subida con un impuesto transferido. Mañueco pide una compensación. Ahora la medida que toma el gobierno de España lo que hace es afectar al bolsillo de las comunidades autónomas, de todas las comunidades autónomas. Y lo que esperamos es que haya también una compensación por parte del gobierno de España. Una mujer de morón de la frontera ha aparecido desorientada en Segovia. Le ha contado a la policía que ha tirado a su hijo de 15 años con discapacidad a un contenedor en las afueras de Madrid. El padre es el que ha denunciado la situación. La madre se encuentra en un centro psiquiátrico y policía y guardia civil no descartan ninguna hipótesis. La mesa de diálogo de Cataluña se ha reunido esta tarde presidida por Pedro Sánchez y Pérez Aragonés. No se han puesto plazos y ambas partes han apostado por el diálogo. Moncloa, por acercar posturas sin plazos fijos y la Generalitat, parte de la amnistía y la autodeterminación. La anécdota la han puesto a las banderas. La de España ha sido retirada en la comparecencia de Aragonés. La nuestra propuesta de resolución del conflicte es amnistía y referéndum. Lo peor ha pasado, las lluvias son débiles y a partir de mañana irán a menos. La cordillera cántábrica y el norte de Burgos serán las zonas más afectadas. Las temperaturas seguirán siendo frescas y otoñales. Los semiconductores son microchips que hacen funcionar los sistemas electrónicos de los coches y los electrodomésticos. La mayoría se fabrican en Asia y la crisis COVID paralizó prácticamente su producción. La demanda es ahora superior a la oferta y no se llegan a cubrir todos los pedidos del mercado mundial. En un coche, por ejemplo, hacen funcionar los avisos de cambio de carril o el pliegue de los retrovisores. La industria del automóvil está teniendo que hacer frente con ajustes de plantilla a esta circunstancia. Los efectos se notan ya en los concesionarios donde faltan coches. El ejemplo lo encontramos en los aparcamientos que Renault tiene habilitados para los vehículos recién fabricados. Arriba pueden ver el lleno absoluto de antes de la pandemia. La de abajo es una imagen de hoy. Pueden observar huecos importantes y poco habituales en el parking. Álvaro Lantada. En la fábrica de Renault, en Villamuriel de Cerrato, en la provincia de Palencia, en este estacionamiento de vehículos terminados, la imagen es bien distinta a la de hace años. Hay muchísimos menos coches aparcados de lo habitual. Una imagen bien distinta a la que grabábamos hace algunos años con decenas de coches apilados, filas interminables de vehículos, incluso de acuerdos a los que llegaba la firma del rombo con Shiro, la agroalimentaria, en venta de baños, muy cerca de aquí para conseguir más terrenos, conseguir así más estocaje y poder atender la alta demanda de vehículos. En estos momentos, esta situación está condicionando y mucho las ventas. Hay que ser mucho más previsor para adquirir un vehículo porque lo más probable es que nos toque esperar. Los concesionarios están desabastecidos. Las marcas apenas les envían coches o furgonetas porque la falta de chips y semiconductores electrónicos ha provocado que se fabriquen menos vehículos. Hasta probablemente mediados, probablemente incluso finales del año que viene, la situación de abastecimiento va a ser muy limitada. Los clientes están acostumbrados a comprar lo que ven y lo que tocan y la falta de modelos ha provocado una caída de ventas. No se pueden vender coches porque no hay stock. Se podrán vender y cuando no les suministren, que será en un plazo de cuatro, cinco, seis meses. Eso ha provocado que los concesionarios no vendan los coches que tienen en exposición para no quedarse sin vehículos que enseñar a los compradores. E incluso han recurrido a soluciones imaginativas. Que tengas que enseñar uno de un cliente de taller que ha venido y es un vehículo equivalente o llamar a algún cliente con el que tienes confianza para ver si puede acercar el coche y enseñarse lo que también lo hemos hecho en alguna ocasión para vehículos un poco más especiales. El desabastecimiento afecta a todos los tipos de vehículos, pero... Quizá donde se pueden estar acentuando un poco más, es un poco más problemático, es en los comerciales, los vehículos comerciales. También es un vehículo que el cliente, la empresa, el autónomo necesita que su disponibilidad sea inmediata. La falta de vehículos está provocando que caiga la facturación en los concesionarios y algunos ya están aplicando en sus plantillas ERTEs a la espera de ver cómo se comporta el mercado. La crisis en el sector del automóvil está afectando a la producción de las empresas auxiliares. Entre el año 20 y este año 21 probablemente no se haya bajado de entre un 50 y un 60%. Calculamos que este año, según estamos ahora mismo, tendremos una facturación de unos 5 millones de euros y teníamos una previsión de un 30% más. Si la máquina se para, pues todos los vagones que van detrás se terminan parando. A la escasez de semiconductores y la falta de materias primas se une la incertidumbre. La gran pregunta es cuándo se volverá a la normalidad. Se está hablando de medios del año que viene y en algunos hay clientes que están hablando hasta del año 24. Mucha incertidumbre a nivel de los propios fabricantes de vehículos y que no son capaces de transmitir a medio plazo o largo plazo, sino que solo hacen cambios a corto plazo. Queremos que sea un momento que utilicen las empresas para hacer reestructuración. Queremos que es un momento coyuntural que tendrá su fin. Pero hasta entonces algunas se plantean soluciones más trásticas. Si continúa siendo esto, pues nos tendríamos que ver abocados a lo que está pasando en otras empresas. A lo mejor a despidos o reducciones de jornada. Ahora hay que ajustar las horas de trabajo a las necesidades de reproducción. Se prevén meses complicados para unas pymes que no descartan dirigirse a otros sectores. Esta crisis de la que les hablamos se concreta en el ERTE que ha planteado hoy SEAT a los sindicatos. Durará hasta junio para sus centros de Martorell, Barcelona y el Prat de Llobregat. La falta de semiconductores ya obligó a la aplicación de otro ERTE entre enero y junio. Bruselas está buscando soluciones a esta crisis de los semiconductores. La Comisión Europea, como les decimos, ha valorado este asunto y lo ha abordado la presidenta de la Comisión en su discurso del Estado de la Unión. Ha anunciado un plan para potenciar este sector y evitar la alta dependencia de Asia. Necesitamos coordinar las inversiones tanto a nivel europeo como nacional a lo largo de toda la cadena de valor. Y al mismo tiempo hemos de crear conjuntamente un ecosistema europeo de tecnología de microchips, incluida la producción. El plan del gobierno para paliar los efectos de la subida de la luz pasa porque las comunidades autónomas dejen de recibir la recaudación de un impuesto transferido, el de la electricidad. El ingreso actual es del 5,5% y pasaría al 0,5. Una reducción notable que ha criticado el presidente Mañueco, quien ha pedido una compensación al Estado. Carlota Muro. Así es, porque se dejaría de percibir nada más y nada menos que un 5% en las arcas regionales. Por eso el presidente de la Junta acusa al Ejecutivo de atacar, ha dicho, a los bolsillos autonómicos y de no tener ni rapidez ni capacidad de gestión en la problemática de la tarifa eléctrica. Ahora Mañueco pide que se adopten medidas, por un lado, para reducir la factura de la luz, pero también pide compensaciones a las comunidades autónomas. Ahora la medida que toma el gobierno de España lo que hace es afectar al bolsillo de las comunidades autónomas, de todas las comunidades autónomas. Y lo que esperamos es que haya también una compensación por parte del gobierno de España. El mercado sigue su ritmo y a pesar de las quejas mañana se batirá de nuevo el récord histórico de la luz. Superará los 188 y rozará los 200 en la franja de 10 a 11 de la noche. El presidente del gobierno ha lanzado hoy un mensaje a las eléctricas. Defenderá con paso firme los intereses de los ciudadanos. Daniel de la Fuente. Sí, en esta primera sesión de control al gobierno en el Congreso, después de las vacaciones, el precio de la luz ha sido el protagonista. Pablo Casado le ha recordado a Sánchez cuando hace unos años pedía dimisiones en el gobierno de Rajoy por subidas del 8% y que ahora parece haberse olvidado de este tema. Además le acusa de liderar un gobierno fallido y de haber incumplido todas sus promesas. Por su parte, Pedro Sánchez asegura que luchará por el interés de los ciudadanos y lo pondrá por encima de los intereses partidistas, de los intereses particulares y también de cualquier tipo de presión. Dice que es momento de arrimar el hombro y que esas medidas que se han tomado son justas por los excesivos beneficios que están percibiendo las empresas. Lo segundo que prometió fue el escudo social, pero lo ha electrocutado, disparando la factura de la luz. Oiga, por cierto, si usted pedía dimisiones cuando la luz subía un 8%, ¿por qué no dimite usted cuando subió un 200%? Conteste. El gobierno, señoría, va a defender siempre el interés de los ciudadanos por encima de cualquier interés particular. Le diré otra cosa, señoría. Eso es lo que hacen los gobiernos. Y ya puedo decir hoy aquí que el gobierno siempre va a defender el interés de los ciudadanos por encima de cualquier interés y presión particular. Y en estas, las eléctricas han amenazado con el cierre de las centrales nucleares ante la retirada de sus beneficios. En la actualidad, este es el mapa nuclear que queda en España. Un total de siete reactores en las comunidades autónomas de Valencia, Cataluña, Extremadura y Castilla-La Mancha. Los de Ascó, Vandellós, Almaraz, Trillo y Cofrentes. Según la ley, las eléctricas no pueden tomar esa decisión sin autorización. Pero ya lo hicieron con el cierre de Garoña en diciembre de 2012. La industria nuclear se planta y amenaza con un paro. Creen que las medidas tomadas por el gobierno solo buscan penalizarles. Vienen a obtener unos beneficios que están en el orden de los 2.000 millones de euros al año. Y el esfuerzo que les está pidiendo el gobierno durante seis meses es de 2.600 millones de euros. Las eléctricas no pueden cerrar las centrales nucleares, pero sí pueden adelantar los ceses de funcionamiento si no les compensa invertir, lo que exige el Consejo de Seguridad Nuclear para obtener el permiso que se renueva cada 10 años. Si los márgenes de explotación que les quedan después del impuesto son exiguos, de modo que no pueden recuperar las inversiones de extensión de vida, lo que harán es no hacer las inversiones de extensión de vida. Y eso de facto adelanta el cierre o al menos la parada, el no funcionamiento de las centrales. Las eléctricas creen que estas medidas crean un clima de inseguridad jurídica y amenazan con recurrir a la justicia. O hay una negociación y se calibra bien el impuesto o, previsiblemente, habrá conflictos en los tribunales y una solución compleja a este problema. El gobierno se defiende asegurando que no supone ningún recorte de beneficios, ya que la minoración de CO2 tiene un suelo de 20 euros por tonelada, el mismo precio que firmaron las eléctricas en el protocolo de cierre de 2019. A la central burgalesa de Santa María de Garoña había puesto ya fecha de cierre el presidente Rodríguez Zapatero para julio de 2013. No ha sido una decisión fácil, pero es una decisión meditada. Con 42 años, pues parece razonable que procedamos al fin de la actividad de la misma. Pero las propietarias de la central entesa Iberdrola decidieron su cierre seis meses antes y sin comunicación previa. El gobierno de Rajoy, que había dado marcha atrás a la decisión de Zapatero, había aprobado distintas tasas para reducir el déficit de tarifa y las eléctricas no estaban dispuestas a pagarlas. El gobierno de la comunidad, que había peleado por su continuidad, se sintió traicionado. Destruir Garoña es destruir caprichosamente hoy mil puestos de trabajo. ¿Por qué cuando se produce el capricho político nos pidieron ayuda y tuvieron ayuda nuestra? La Comisión Nacional de la Energía abrió un expediente y la Comisión Nacional de la Competencia les impuso una multa de 18,4 millones de euros por una decisión unilateral sin autorización que atentaba contra la ley del sector eléctrico. Endesa e Iberdrola recurrieron primero a la Audiencia Nacional, que en 2016 determinó que la multa era la adecuada. Después lo hizo el Supremo en noviembre de 2018. Garoña nunca volvió a activarse, a pesar de que en 2017 el Consejo de Seguridad Nuclear autorizó una nueva prórroga. La condición es que antes de arrancar estén a punto. Puerta abierta que el exministro Nadal cerró definitivamente en agosto de 2017. Endesa ha hecho públicos los siete proyectos seleccionados para paliar los efectos del cierre de la central térmica de Cubillos en el Bierzo. Invertirá 260 millones de euros en la creación de 160 empleos directos. Todos podrían instalarse en los terrenos que ocupa ahora la planta que se desmantela. De hecho, la totalidad de superficie que ocuparían todos estos proyectos todavía dejaría libres 64 hectáreas de suelo industrial. La selección la ha hecho una comisión de evaluación y se ha decantado por una planta de baterías de almacenamiento de energía, un proyecto de mayor inversión con 226 millones de euros, una fábrica de reciclaje de baterías de vehículos eléctricos, una planta de reciclaje de palas eólicas, un almacén logístico eólico, una planta de hidrógeno, una fábrica de hidromagnesitas y una fábrica de materiales aislantes. Estos dos últimos proyectos sumarían una inversión de 14,2 millones de euros y pertenecen al grupo Viloria. Desde el Ayuntamiento de Ponferrada, presente en esta comisión de evaluación, han llegado las primeras críticas, dice que el resultado no es lo más satisfactorio que se esperaba y aunque no se oponen a ninguno de los proyectos, asegura que el almacén logístico eólico y la planta de baterías de almacenamiento de energía apenas crearán empleo, una situación que también repite el Ayuntamiento de Cubillos, insatisfecho con este primer resultado del futuro para Compostilla 2. Las esperanzas que teníamos eran evidentemente otras, esperábamos que de aquel concurso de ideas y de esa salida al mundo buscando proyectos pudiera llegar, un proyecto que de verdad fuera dinamizador para la economía de la comarca, generara más empleo y más inversión y por desgracia, bueno, dos años después pues no ha sido así. Sigue la mejoría en los contagios COVID y por tanto estamos más cerca de la normalidad plena. Hoy se suman 157 casos que son menos que hace una semana. Mañana hay Consejo de Gobierno y se estudiará relajar más medidas y a mayores de las mascarillas las únicas que quedan vigentes se refieren a los aforos. 75% en bares, comercios y espacios culturales y 50% en el recién abierto ocio nocturno. Yo el jueves que viene pues llevo una propuesta de seguir hacia un modelo en el que haya menos restricciones, menos aforos y demás, pero sí que hasta que la circulación del COVID esté muy controlada seguiremos manteniendo pues en la distancia de seguridad los geles, la mascarilla. La incidencia acumulada en los contagios regresa a los niveles anteriores a la quinta ola. Castilla y León continúa en su línea descendente y hoy a 15 días registra 85 casos por cada 100.000 habitantes. Varios de los grandes municipios ya no tienen contagios. Todas las provincias de Castilla y León se encuentran ya en riesgo medio, incluso hay dos, León y Segovia, que se encuentran rozando. El riesgo bajo son varios también los municipios de Castilla y León que no presentan ningún caso, ni a 14 ni a 7 días. Un ejemplo es este, el de Simancas, en la provincia de Valladolid. Están bien las cosas, que estén así están bien. Sí, sí, perfectamente andamos. Yo salgo a tomar un café y hay días que subo casi atravieso el pueblo y no veo a nadie. Partido Popular y Ciudadanos registran una proposición no de ley conjunta para tratar de reconducir su crisis de la pasada semana. Un texto con deberes para la Junta y el Gobierno Central para garantizar la atención primaria. Reclaman una negociación con todos y sin excusas, donde se mejoren las condiciones de los profesionales. Se atienda con cita previa, pero con atención personalizada. Mejora de las emergencias y el compromiso de asistencia presencial en todos los consultorios, sin reducción de recursos. Nuevo choque judicial, esta vez entre abogados cristianos y la Junta de Castilla y León. Los primeros acusan al Ejecutivo de haber prohibido las procesiones. El delegado territorial de la Junta en Valladolid ha puntualizado que lo único que hicieron fue acotar cómo debían ser. Las cofradías de Valladolid aseguran, por su parte, que el Gobierno regional les prohibió incluso celebrar actos estáticos. La prohibición de realizar procesiones nunca ha existido. Es decir, si nos fijamos en la normativa, lo que se establecen es unas condiciones para llevar a cabo esa procesión. Y las condiciones establecían que debía ser en un lugar acotado y con el público sentado. Se han solicitado incluso actos en la calle estáticos y se han prohibido. O sea que la Junta de Castilla y León no ha permitido que se realicen actos en la calle ni, por supuesto, nada de procesiones, claro. La Comisión de Salud Pública valorará mañana la propuesta de la ponencia de vacunas para administrar una tercera dosis de refuerzo a los mayores de las residencias de ancianos. Esta tercera dosis se empezaría a inocular a partir del 4 de octubre si finalmente se da el visto bueno a esta opción. La ministra asegura que todas las decisiones se toman en base al criterio de los expertos y que todas las comunidades han mostrado su conformidad con esta medida. Hoy la ponencia ha hecho otra propuesta que tiene que ser valorada y en su caso acordada o no. Vamos a ver lo que dice la Comisión de Salud Pública, pero es verdad que la propuesta que hoy he compartido con los miembros del Consejo ha sido, no he visto ninguna intervención en contra. Antes al contrario, todas han participado de la propuesta de la ponencia de vacunas. Por tanto, vamos a esperar a mañana lo que dice la Comisión de Salud Pública. El Ejecutivo de Castilla y León da por terminada la crisis del gobierno de coalición y reiteran que no habrá adelanto electoral. El PSOE trata de mantener la llama encendida y hoy ha pedido el voto a los simpatizantes de Ciudadanos. La oposición pide cambios y dimisiones. Cuando un presidente que ha nombrado a una consejera le retira la confianza, que es después retirada por el Parlamento, sede de la soberanía de la comunidad autónoma, no se va, tiene que cesarla. Pues es una cuestión que depende única y exclusivamente del señor Mañueco, que yo creo que está haciendo todo lo posible por romper el gobierno de Ciudadanos, con Ciudadanos. Yo no he visto a nadie que tenga más tragaderas que el señor Igea y que la señora Verónica Casado. Creo que más humillaciones en público que las que están haciendo en los últimos días el señor Mañueco y el Partido Popular a Ciudadanos son difíciles de soportar. Pero bueno, es evidente que Ciudadanos sabe que si hay comicios está muerto. Una mesa que trabaje con discreción y sin plazos, es lo que ha acordado el presidente del gobierno y el presidente de la Generalitat de Cataluña en el encuentro de esta tarde. Ambos aseguran que sus posiciones están muy alejadas. Sánchez dice que todos tendrán que ceder, pero Aragonés insiste en que el objetivo de la negociación es la amnistía y el referendo. Recibimiento con honores y dos horas de reunión de una mesa de diálogo en la que ambas partes piden trabajar con tranquilidad. Trabajar sin prisa, pero sin pausa y sin plazos. Recaridad Ems. Porque se parte de posiciones muy alejadas. Vamos a tener que hacer un esfuerzo todos por acercar posiciones. El presidente del gobierno da por superado el debate de los componentes de cada delegación. Hay que recordar que la delegación es una decisión que toma el gobierno de la Generalitat y por tanto nosotros ahí no tenemos nada que añadir. Y la Generalitat insiste en elevar el tono. La nostra proposta de resolución del conflicte es amnistía y referéndum, fi de la repressió y autodeterminación. I aquests són els nostres objectius en la negociació i això és el que anirem a defensar. La anécdota de la jornada es una guerra de banderas. La Generalitat retiraba la bandera de España para la comparecencia de Aragonés, que también desaparecía del balcón del Palau al término del acto. La Audiencia Nacional ha concluido que el cese del teniente coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, fue legal. Corrige así a un juez que había fallado que el ministro del Interior cometió desviación de poder al destituirlo por falta de confianza por no informar sobre una investigación del 8M. La Audiencia Nacional dice que Grande Marlasca actuó de forma conforme a la normativa. El viernes pasado fue el turno de los más pequeños y hoy han abierto las clases para los estudiantes de secundaria, bachillerato y segundo curso de FP. Las medidas de seguridad siguen siendo similares a las del año pasado, en este segundo curso presencial, bajo los protocolos de la pandemia. 116.000 alumnos de la ESO, bachillerato y segundo curso de formación profesional vuelven en Castilla y León a las aulas, en una mañana marcada por la lluvia, la entrada escalonada, el uso obligatorio de las mascarillas y la distancia de seguridad. Una jornada que ha transcurrido sin incidentes destacables y con la primera lección bien aprendida, la del cumplimiento de las normas sanitarias en este segundo curso en medio de la pandemia. Que sea llevadero con el coronavirus y eso, que no se haga tan pesado como segundo. Sí, no son tan estrictas, pero supongo que serán como el año pasado directamente. Sí, nos han avisado ya que hay que cambiar un poco y todo eso, y estudiar más. El tercero es más difícil que el segundo y hay que estudiar. A las habituales multas de tráfico por exceso de velocidad, que son las más comunes, se unirán en breve otras que ha propuesto la DGT y que tienen que ver con el medio ambiente. Son las llamadas multas verdes. Los ayuntamientos medirán con radares las emisiones contaminantes. Los coches no podrán, por ejemplo, estar parados más de dos minutos con el motor encendido. Las sanciones, en este sentido, pueden llegar a los 100 euros. La lucha contra las emisiones contaminantes será una de las grandes batallas de la reforma de la ley de tráfico. La propuesta de la DGT incluye las llamadas faltas medioambientales. Penalizan actitudes poco sostenibles de los conductores. Será sancionable dejar el motor encendido si el vehículo está parado más de dos minutos. La guerra contra aquellos que dejan estacionado su automóvil y quieren estar calentitos en invierno, manteniendo la calefacción o fresquitos en verano. Algo que ya se ha regulado en Madrid y supone 100 euros de multa. También será sancionable no llevar visible la etiqueta medioambiental y la DGT instará a los ayuntamientos a colocar radares como este. No mide la velocidad, sino las emisiones de nuestro vehículo. Emite un haz de luz invisible que cruza la calzada y vuelve de vuelta. Analizando esos cambios de luz podemos saber cuántas cantidades de contaminantes han absorbido dicha luz. Una tecnología española que se utiliza en otros muchos países y de forma informativa en Madrid. A los que sean más contaminantes se les manda una notificación diciendo que tienen que ir a una inspección extraordinaria. Las nuevas normas buscarán que nos habituemos a una conducción mucho más eficiente. Este gesto, conducir con el brazo por fuera de la ventanilla, es algo habitual, pero muchos conductores no saben que pueden ser multados por ello. Se considera que dificulta el control adecuado del vehículo. Por esa misma razón también es sancionable conducir con tacones o con chanclas. Tampoco está permitido discutir o dar muestras de cariño durante la conducción porque se considera una distracción ni maquillarse o comer, aunque sea en un semáforo. Está sancionado del mismo modo que hablar por el teléfono móvil. Y cuidado con tocar el claxon, solo está permitido para emergencias o evitar un accidente, no para recriminar actitudes de otros conductores. Son algunas de las conductas por las que te pueden sancionar. Por cierto, para los ciclistas en la mayor parte de las ciudades no está permitido amarrar las bicicletas a ningún elemento del mobiliario urbano, ni farolas, ni señales. Da lo mejor la mejor jugadora del equipo cuando después de haber entrenado se pone a entrenar. Da lo mejor el que recoge agua de mineralización muy débil y se compromete este año a utilizar plástico 100% reciclado en todos sus formatos. Que quizás aún no sea lo mejor, pero es mucho mejor que otros plásticos porque son botellas hechas a partir de otras botellas. La policía investiga el caso de una mujer que ha aparecido en Segovia y que ha declarado haber tirado a su hijo con discapacidad a un contenedor. De momento no se sabe nada del chico que tiene 15 años y que iba en silla de ruedas. La historia nace en la localidad sevillana de Morón de la Frontera, de un viaje a Madrid y de la denuncia de su pareja. Urge encontrar a Antonio David Barroso, 15 años, 1,70 metros y una grave discapacidad. El niño es 100% dependiente, no es capaz de valerse por sí mismo. No está claro dónde hay que buscarle, según su madre, en Madrid. Ella asegura que lo mató y arrojó su cuerpo y su silla de ruedas a un contenedor. La policía duda de este testimonio porque carece de coherencia. Madre e hijo viven en Morón de la Frontera, en Sevilla, de donde salieron el fin de semana. Pasaron la noche del sábado en este hotel de Talavera de la Reina, Toledo, y el domingo la policía encontró a la mujer sola y desorientada en esta gasolinera de Segovia. La policía local de su pueblo, al tanto de las circunstancias familiares, explica que no había ninguna situación de riesgo. Sabemos de la situación del chaval, sabemos también que la madre estaba en una situación también de seguimiento médico, pero no ha dado lugar ningún tipo de intervención. La mujer de 38 años, diagnosticada de trastorno bipolar, había dejado de tomar su medicación. Tomando la medicación, estando con tratamiento, son personas completamente responsables para hacer una vida normal. Permanece ingresada en la unidad de psiquiatría del Hospital de Segovia. La policía espera poder tomarle una nueva declaración mientras registra su casa. La madre divorciada tiene la custodia de sus dos hijos. Es el padre de Antonio David quien denunció su desaparición. La Guardia Civil investiga un suceso que ocurría anoche entre Valladolid y Laguna de Duero. Pasadas las 3 de la madrugada, localizaban en la calzada de esta carretera el cuerpo sin vida de un hombre que no llevaba encima documentación. Todo apunta que la causa de la muerte fue un atropello, aunque no se descarta ninguna hipótesis. Los Mossos de Escuadra han encontrado el cadáver del padre que presuntamente mató a su hijo de dos años en la habitación de un hotel en Barcelona el pasado 25 de agosto. Todo apunta que se suicidó. El cuerpo ha sido encontrado en la zona boscosa de un barrio del Prat de Llobregat, cercana al aeropuerto, donde se le había perdido la pista. Detenidos 5 policías y un guardia civil de Mérida por estar presuntamente relacionados con un delito de tráfico de drogas. En el operativo han sido detenidas en total 22 personas y continúa la investigación para conocer cuál es la relación de los agentes con un entramado criminal dedicado a la producción y tráfico de marihuana. Un adolescente ha llegado a estar dos meses hospitalizado por su adicción al videojuego Fortnite. Ha ocurrido en Castellón. Un equipo de médicos e investigadores lo ha acreditado como el primer caso clínico en el mundo de adicción a un juego de este tipo. El joven sufrió síntomas como aislamiento y rechazo a la interacción social. Su familia también había notado cambios en su conducta. Esta es la campaña que ha puesto en marcha la Policía Nacional para concienciar sobre el peligro que suponen los juegos online para los adolescentes, en especial los de apuestas. El confinamiento supuso un aumento del 57% en la cifra de estos jugadores, incremento que se dio sobre todo entre los más jóvenes. Según datos del Ministerio de Sanidad, más del 10% de adolescentes de 14 a 18 años realiza apuestas por Internet. Los funcionarios del Estado que seguían teletrabajando tendrán que volver a la oficina en octubre. A partir del próximo día 1, solo podrán trabajar a distancia un día a la semana. Esta resolución choca con lo que IZ había acordado con los sindicatos. La propuesta entonces contemplaba tres días de trabajo telemático y dos en presencial. Tanto CESIF como UGT reclaman que se mantenga lo pactado. Géudet Packard ha elegido un edificio emblemático en León, las antiguas instalaciones de la editorial Everest. Aquí trabajarán unas 30 personas en principio porque la pretensión es ir creciendo en el futuro. Desarrollarán el firmware de impresoras de gran formato, dicho de otra manera, el programa que permite funcionar a estas máquinas. Una labor que se estaba haciendo en la ciudad india de Bangalore y que HP ha decidido traer a León, donde ya desarrolla proyectos desde 2005. O sea que tiene una estrecha relación con esta ciudad a la que quiere atraer talento e innovación. De ahí esta decisión que ha tomado su granito de arena, dice, para luchar contra la despoblación. Las muertes por infarto se disparan y están muy por encima, por ejemplo, de las que se producen por COVID. Muchos enfermos cardiovasculares podrían salvarse si se les trata con tiempo. Investigadores de Valladolid han desarrollado un sistema para interpretar los electros, que aceleraría la detección preco de irregularidades. Un electrocardiograma dibuja el estado de nuestro corazón, pero es difícil de interpretar hasta para los médicos. No es sencilla la interpretación y en muchos casos no se está haciendo bien. Este grupo de estadísticos, como si fueran sastres del corazón, han sacado las medidas de los electrocardiogramas de 100 pacientes y han diseñado patrones para poder hacer diagnósticos automáticos a través de una aplicación móvil. Te avisa incluso, tenemos unos indicadores de diagnóstico que te indican si tienes algún tipo de patología. Con sus cálculos pueden medir incluso el grado de una posible enfermedad cardiovascular. Su herramienta no es un sustituto del cardiólogo, pero sí un aliado para el resto de profesionales. Podría ayudar al médico de atención primaria o a personal sanitario específico para orientar al paciente a visitar a un especialista. Es una herramienta no para reducir a lo mejor la presión del sistema sanitario, sino para reducir las muertes. Es todavía más importante, ¿no? Y quizás a través de eso también se reduzca la presión. Las primeras horas tras un infarto son clave para evitar daños irreparables. Música de Brand, Schubert, Ravel y Lis en la nave central de la Catedral de Burgos. El joven pianista ruso Alexander Kriushko ha ofrecido esta tarde un recital dentro de las actividades conmemorativas del octavo centenario del templo. Con su música les dejamos. Adiós. Música de Brand, Schubert, Ravel y Lis en la nave central de la Catedral de Burgos. Música de Brand. Música de Brand. Música de Brand.